Ya no te veo, ya no te deseo, e-o Solo te veo, solo te deseo, e-o Vive Sofía, sin tu mirada, sin tu mirada Vive Sofía, sin tu mirada, sin tu mirada Sé que no, sé que no, sé que no, sé que no Sé que rara, soy yo, yo, yo Vive Sofía, con tu mirada, sin tu mirada ¡Gracias!